Hola, se ven bien Rizus, yo soy Rizus y este es un aviso cortito Este es un aviso muy cortito, como se habrán dado cuenta no he subido videos en el ultimo mes Entonces ahorita ya el canal va a volver a su normalidad, digamos que me tomé unas pequeñas vacaciones No, no se de ningún lado porque soy Pobla, pero nada mas quería tomarme un pequeño receso de subir los videos Un pequeño descanso Pero en los próximos días ya voy a estar subiendo nuevos videos, nuevos contenidos y hasta luego Un tengo tiempo, un tengo tiempo, un tengo tiempo, un tengo tiempo Hola, se ven bienvenidos a Rizus, como ya se ve, yo soy Rizus y estamos en un nuevo video Hola, se bloquean artico, en este reto Esta vez tenemos el reto de... Big Patron Big Patron Y yo estaba revisando los comentarios del ultimo reto que subí Entonces este tipo de reto va pues el reto de Big Patron Eh, que nombre se refería a Big Patron Una vez era el reto que subí ¡Pobla! Shockum Un poquito Pero vamos a pegarle un poquito aquí Oh… Oh…